Con el lanzamiento de Spider-Man Homecoming a la vuelta de la esquina, Create VR ha aprovechado para mostrar la experiencia de realidad virtual de la película. El propio Tom Holland, que encarna a Spider-Man en el film, ha sido el anfitrión del tráiler, donde se desvelan algunas de las mecánicas. Y es que esta experiencia permitirá al jugador realizar diferentes pruebas donde se mide la puntería o la velocidad a la hora de lanzar telarañas. Así podremos lanzar objetos, desplazarnos a diferentes puntos de la ciudad e incluso combatir con el buitre. De hecho, esta aventura de realidad virtual ya puede descargarse gratis en Oculus Rift, PlayStation VR y HTC Vive, pero no es la única relacionada con el Hombre Araña que llegará próximamente. El E3 2017 fue la fecha elegida por Insomniac Games para mostrar la jugabilidad del nuevo juego de Spider-Man, que continúa desvelando detalles y características. La desarrolladora ha explicado en su cuenta de Twitter que Peter Parker ha sido Spider-Man durante ocho años y que tras derrotar a Kingpin, los Inner Demons se adentran en el territorio de Fisk. En este enclave, el trepamuros hará uso de su ingenio y experiencia para construir su propio traje y tecnología. Asimismo, Spider-Man contará con redes que actuarán a modo de gadgets, pues se quedan pegadas a los edificios y se puede atacar a los enemigos con ellas. En cuanto a los personajes del juego, ya sabemos que el supervillano Martin Li estará impulsado por la filantropía para construir refugios como Fisk, mientras que la tía May trabaja como voluntaria en uno de estos centros. El nuevo título de Spider-Man llegará a PlayStation 4 en 2018.